Yo creo en ti Y en tu palabra Y en tus promesas Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que tú existes Que eres real Yo creo en ti Porque tú vives, Señor Es que yo vivo Porque tú vives, oh Dios Es que yo vivo Si no existieras tú Nada fuera real Si no existieras tú Nada fuera real Porque tú vives, Señor Es que yo vivo ¿Cómo no creer en ti? Dios poderoso Dios transparente Un Dios real ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no creer en ti? Y aunque no te vea Y aunque no te falte Pero te siento en ti Porque tú vives, Señor ¿Cómo no creer en ti? Porque tú vives, oh Dios Es que yo vivo Si no existieras tú Si no existieras tú Nada fuera real Si no existieras tú Nada fuera real Porque tú vives, oh Dios Porque tú vives, Señor Es que yo vivo Porque tú vives, oh Dios Porque tú vives, oh Dios Porque tú vives, oh Dios Es que yo vivo Yo vivo Yo vivo Yo vivo Yo vivo Oh, sí, Señor Yo vivo Tú vives, oh Dios